¡Muy buenas noches! Un saludo cordial, señoras y señores. Vamos ya con el tiempo dedicado al mundo de Air Deporte. Hoy, con motivo de una comparecencia a cuenta de un torneo de colegios de abogados que va a tener lugar en Granada, ha habido comparecencia. No habla todos los días, hacía ya algún tiempo que no lo hacía. Ha habido comparecencia del director general Alfredo García Amado. Y a cuenta de eso, iremos posteriormente a tener nuestra tertulia de fútbol. Hoy vamos a acabar con un buen momento para el baloncesto femenino de Granada porque el G más B ha conseguido el ascenso a la categoría de bronce de este deporte en España. Un buen momento para ellas. Claro que sí, para Kike Gutiérrez, entrenador y para Gómez Nieto, que es el presidente del club. Pero vamos rápidamente, sin más dilación, luego iremos a publicidad a ver y escuchar lo que ha dicho el director general del Granada hace tan solo unos minutos en nuestra ciudad. Nosotros estamos viendo cuál es la persona más idónea para llevar este proyecto de la temporada que viene y estamos en esa fase de decisión todavía. Porque como bien sabes, Augusto está cedido, entonces estamos hablando con él, tiene ofertas de primera división y de clubes interesantes, entonces la situación está complicada, pero bueno, estamos en ello. Y con Bruno lo mismo, él tiene una opción de marcharse también libre, como vino también en Navidad con esta situación. Y estamos hablando con ellos, pero tampoco tenemos nada concreto que te pueda comunicar, pero vamos, en breve tendremos la decisión de los dos, lógicamente. Nosotros estamos trabajando intensamente, no desde el día del descenso, sino mucho antes, como bien os digo, porque una secretaria técnica, una dirección deportiva, no trabaja solamente unos días, sino trabaja constantemente todo el año y trabajamos en hacer la mejor plantilla posible para volver a intentar subir a la previsión. Bueno, esos son unos procedimientos internos automáticos que tenemos nosotros, que estamos siempre buscando el fraude, tanto no solamente los abonos, sino en tema de merchandising, colaborando con la Liga también en temas audiovisuales de piratería, etc. Y que es un protocolo interno automático, que nos saltan los avisos y se produjeron muchos en el partido contra el Real Madrid, como bien sabéis. Y lo que hicimos fue activar estos protocolos internos, que son prácticamente automáticos y que se hicieron o se constataron al acabar la temporada para no perjudicar a ninguno de estos abonados que habían hecho el supuesto usufruado lento del abono. Con lo cual se esperó al terminar la temporada para comunicarles esta situación, que es un expediente, en donde ellos ahora podrán alegar las situaciones y si hay algún error, si hay alguna situación que no procede, pues se subsanará sin ningún tipo de problema. ¿Podría conllevar la pérdida definitiva del abono en alguno de los casos? Puede, pero tienes una situación muy excepcional. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para celebrar que volvemos a ser número uno en ventas, si financias, te reducimos las cuotas del Tucson durante el primer año. Descubre más en Hyundai.es. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For, rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Especial Comuniones 2024 en la Fiorentina. Disponemos de varios salones para adaptarnos a tus necesidades, para que disfrutéis de nuestros elaborados platos y los niños de nuestras exquisitas pizzas o pastas. Al finalizar la comida, tu hijo o hija recibirán sus regalos en nuestro Fiorentina Kids y jugarán en el Castillo Hinchable mientras os invitamos a brindar con cava. Reserva la mejor comunión llamándonos al 958-009-019 o ven a vernos a Maracena, calle Dr. López Cantalero, Ballesteros, 22. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina, sobran las palabras. ¿Quiere comprar o vender su vivienda? Pues yo le voy a dar 15 consejos para que la operación resulte un éxito. El primero y fundamental es pasar por nuestra inmobiliaria. De los 14 restantes nos encargamos nosotros. Llevamos toda una vida durante generaciones vendiendo inmuebles en la ciudad de Granada. Ya lo saben, les espero para comprar y vender en Martín del Campo 10. Bueno, vamos ya con el tiempo de tertulia. Tengo hoy magníficos amigos que nos acompañan. Con ellos vamos a analizar la actualidad también del COVID en Granada porque ha habido dos motivos para que el club granadino, José Manuel, Buenas noches de nuevo. Sea noticia, primero por la despedida que el club ha rendido, como tiene que ser, de Lluís Costa y segundo ya por la confirmación de los jugadores que tienen contrato y han sido renovación para la próxima temporada. Pues ya sabes que Scott Bamford, continúa Jonathan Roussel, Jaco Willi, Elias Baltonen... Pere Tomás y Roussel. Pere Tomás y Roussel. Son los cinco que continúan, más el fichaje de Rubén Guerrero, el jugador de la cantera de Unicaja, que está en el baradoiro. En fin, es un gigante de 2-13 que viene a reforzar el juego interior del equipo. Y además el cupo de nacionales que hay que tener cuidado y que no es tan fácil a veces tener esos cuatro o cinco, que el club pretende tener cinco por alguna incidencia que pueda haber durante la temporada. Y bueno, este además de que viene ya con experiencia CB, también te cubre esa, que al salir Lluís Costa, al salir el capitán de la temporada pasada, son situaciones que hay que cumplimentar sí o sí y que a veces está costando con los jugadores nacionales. Así que esa incorporación me parece correctísima y la renovación de los otros cinco. Bueno, pues vamos a ver un y otro vídeo. Primero, la despedida que ha hecho el COVID en Granada a Lluís Costa, un hombre que ha estado durante los últimos cuatro años marcando un magnífico nivel también en la Liga CB, los dos años consecutivos del equipo en la máxima categoría, que contribuyó de una manera extraordinaria. Claro que sí, al ascenso del equipo a esa máxima categoría, que hizo una primera campaña en Les Oro, pues bastante buena. Ha sido un magnífico jugador. Y tengo que decir que una excelente persona que siempre se ha comportado con nosotros y nos ha atendido de manera absolutamente excepcional. Con el vídeo de Lluís Costa, con la renovación y la llegada de Rubén Guerrero, el nuevo jugador al COVID en Granada, vamos a ver los siguientes vídeos. Y de momento entramos ya en la tertulia del mundo del fútbol. La felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz. ¡Qué calidad! ¡Qué magia costa! ¡La tripla de Lluís Costa! Lluís Costa, canasta. Lluís Costa, el mago de COVID en Granada. ¡Hola Granada! ¡Buf! ¡Qué difícil empezar esto! Han pasado ya cuatro años desde el día en que llegué. Y vaya cuatro años. Sin lugar a dudas, ha sido el sitio en que más feliz he sido. Y si eso ha sido así, es gracias a vosotros. Como dije después del primer año, mi sueño era volver a jugar en ACB, pero con el COVID en Granada. Y como dicen, si lo sueñas mucho, al final sucede. ¡Somos ACB y vamos a enseñar a la de ello! Gracias a todos, de corazón, por lo que me habéis hecho sentir. Ojalá pudierais estar dentro de mí en una de esas noches mágicas que hemos vivido en el palacio. Era un sentimiento indescriptible. Me voy con la tranquilidad de haber aportado mi granita de arena para que este club esté donde se merece. Y no tengo dudas que estaréis muchos años más. Gracias a Pablo, Zamo, Arturo, Andrea, Dors, David y Jorge por esta aventura. Ha sido un placer jugar para vosotros y pelear contra esos gigantes. Habéis hecho que vuelva a disfrutar del baloncesto. Me lo he pasado bomba. Cómo no a Óscar y a Esther, Fernando y Carlos. No se me ocurren mejores padres para este proyecto. Pero sobre todo a ti, Presi. Solo tú y yo sabemos lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido. Los que cuidaron de mí. Pinzas. Alberto, Isma, Juanma, Manolo, Fermín y Pepe. Gracias por acompañarme y mimarme siempre. A toda la oficina. Sin vosotros, esto no tiraría. También ha sido un placer trabajar con vosotros. Sois unos grandes. A todos los amigos que he hecho fuera de la cancha. Ha sido un auténtico placer. Tengo claro que esto es para toda la vida. A todos mis compañeros. Pelear con vosotros ha sido una gozada. Joan, a ti por acompañarme y mis primeros pasos. A Tomás, por guiar un proyecto. Y cómo no, a Pera, mi amigo Pera. Gracias por hacer el esfuerzo de venir y darnos el último empujoncito que nos faltaba. Y sobre todo, a toda mi Spanish. Qué bien nos lo hemos pasado, chavales. Para acabar, gracias a toda la afición. Por todo el cariño hacia mí y a mi familia. Sois el alma de esto. Y sin vosotros, el sueño de cuatro locos no sería posible. Hasta pronto, Granada. No estoy triste porque se acaba, sino feliz porque sucedió. Tenemos un objetivo. Quedarnos en ACB una temporada más. Sí, pero hay que estar locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién habéis pensado? Pera Tomás será nuestro líder espiritual. Va a cumplir cuatro años con nosotros. Es un veterano curtido en cientos de batallas. Más de 400 en ACB. Es el típico que no te das cuenta de que está en pista hasta que lo cambian y lo echas en falta. Jonathan Roussel volverá. Ahora está en Francia. Pero se va a coger la baja por depresión porque echa de menos el palacio. Solo hay que recordar cómo estaba cuando terminó el partido y se acordó que tenía que irse de Granada. Necesitamos anotación. Un jugón al que no le queme el balón. Y para eso, tenemos a uno que ya conoce la ciudad. Scott Bamford. La eficacia la tenemos con Elias Baltonen. Creo que su tapón sigue sonando en la cabeza de todo a Granada. Un vikingo que hace lo que le pida sin preguntas y que ejecuta. Sin fallo. ¿Músculos? Tenemos a Jacob Wiley. Es pura energía. Enciende al palacio en cinco segundos. Además, ¿tú le has visto la cara que pone cuando está en trance? Intimidador psicológico. Por si hace falta más presencia física, contamos con un nuevo chico. Un castigador de aros como Rubén Guerrero. Dos metros y trece centímetros de pura fuerza. Preparados para la guerra. Son seis. Todavía tenemos hueco para más. Estate un poco. Muy bien, pues nada, magníficos vídeos, don José Manuel. Muy bien, muy bien. La verdad que se lo están currando y lo hacen muy bien. Es de agradecer también. Pues sí. Ya no solamente para nosotros, sino por los aficionados que les gusta ver esto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues han resumido muy bien la actualidad. La marcha de un hombre que ha sido emblema del equipo durante mucho tiempo. Y los que ya han renovado y el nuevo ya ha confirmado Rubén Guerrero, ¿no? Pues sí, la verdad que están construyendo la base, están manteniendo la ilusión en la gente. Ahora mismo lo que puedes percibir en la calle, pero en redes sociales ves con el visionado de todos estos vídeos, ves multitud de réplicas, de comentarios al respecto. Es una manera de tener a la gente enchufada con lo que viene. Y eso que el baloncesto tiene muchos más meses, que no vamos a competir hasta casi que el mes que estuvo. Madre mía, todavía queda para empezar, queda junio, julio, agosto. Quedan cuatro meses para empezar la competición prácticamente. Y están haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años. Y yo creo que es que aprenden cada vez más y cada vez se hacen las cosas más. Bueno, lo único que les queda es que no nos maten de un infarto y que se queden con un poco más de holgura en la ACB el año que viene. Ahí está. Bueno, José María Medina, Paco Viedo, Marero, mucho de haberos los dos. Don Javier Joffre, ¿cómo estás, Javi? Bueno, entonces, ¿qué hacemos, José María? ¿Qué ambiente tenemos y cómo le podemos calificar a la actual situación? El ambiente, pues ambiente no hay ninguno. No hay ambiente de fútbol, no hay ambiente de ilusión, no hay ambiente de esperanza en cuanto a lo que se pueda realizar. Y viendo cómo funcionan los del baloncesto, pues debe de ser muy difícil. Porque mira ellos que bien trabajan y en el Granada no les sale nada bien. Sin tener el baloncesto a la fuerza del fútbol. Efectivamente. Pues será muy difícil, muy difícil. Porque es que a nivel institucional ha sido un desastre, a nivel deportivo ha sido un desastre. Y a nivel de relaciones con los socios, peor. No se puede tratar peor a los socios como se está tratando. Pero bueno, pero es que no, es por casualidad. Es que no son capaces de que le haces una petición de que te resuelvan un problema administrativo y ni te contestan entre años. Es que no te llaman por teléfono. Esto antes no pasaba. Un problema donde te llamaba un socio, por teléfono lo llamaba, en medio, vamos a ver esto. Hablas con el que sabe de esto y te lo arregla. Tú llevas peleando mucho tiempo porque te reconozcan tu antigüedad, ¿no, José María? Porque tú eres de los abonados que llevan todo la vida. ¿Cuánto tiempo? Pues mira... De manera ininterrumpida, ¿no? Sí, ininterrumpida. Yo estaba estudiando y Candy puso un carnet de estudiante a 5.000 pesetas y me saca el carnet. Y desde entonces... Y bueno, ahí de pronto me encuentro que... ¿Tú conservas todos los carnet de todos los años o ahora has perdido algunos? Pues no me acuerdo si los tengo. Yo estuve empaquetándolos todos para mandárselos. Lo que sí tengo uno que sí dice la antigüedad que tenía. Porque antes venía la antigüedad en los socios, en los carnet. ¿Qué pasa? Es que es un momento de dado, se quitó de en medio, pues porque había que dar la antigüedad a alguno para ser directivo y ya desapareció la antigüedad. Me la damos antes y ya era directivo. Pero qué bueno que esto... Que ahí está, ¿no? Pero bueno que esto es muy sencillo. Si tú estás diciendo, mira esto y te dicen ellos, es que hay un año que no ha sido socio, pues dime qué año es. Y vamos a buscar. Y ya busco el carnet, pues yo tengo un paquetón de carnet. Y si no miramos, ahí están las actas, ahí está. Pero bueno... Es algo honorífico que tú quieras tenerlo, pero que no lo consigues. Si yo era el que hacía las listas de socios y el que tomaba actas... Me dicen, no, es que ya no fuiste socio. Pero bueno, que eso es que... Lo que están haciendo es una pena, es una pena. Yo creo que han terminado peor, están empezando. Y lo que están haciendo es persiguiendo a los socios. Esto no tiene nombre. ¿Qué quiere hacer? ¿La voz de control de Hacienda o la voz de qué? ¿Qué estamos? Estimatizando al socio que está revendiendo. La ley dice que la reventa está permitida siempre que haya control administrativo. Ah, que le pague a Hacienda tus 210 euros de IVA por si la vende por mil euros. Mire usted, que un socio cede su entrada y lo va a perseguir, es una pena. Bueno, Paco Viedo, ¿qué pasa? Como estás hace mucho tiempo que no te veo. Bueno, ya va a ver. Bueno, Paco, además de haber sido directivo de Granada durante épocas anteriores, ha llevado las categorías inferiores durante muchos años, cuando no había un duro en el club, por cierto. Y ahí se buscó la vida como finalmente... Más de diez años. Pero lo que acaba de decir José María, lo suscribo en la totalidad. Pues tú imagínate que mi hijo tiene el número de abonados, el 222. Bueno, yo siempre tenía el anterior a mi hijo y yo ahora soy el cuatro mil y pico. Pero que vamos, que... Por eso suscribo lo que es. Y mi hijo lleva... Bueno, tú eres de los de toda la vida, ¿no? Sí, pero que te quiero decir que administrativamente, pues yo no voy a decir que ni que sean mejores ni que sean peores. Yo, deportivamente, es lo que... De verdad, estamos muy desilusionados y esperamos que esté la máquina funcionando de la dirección deportiva, del posible entrenador, de esto, porque esto tiene que seguir funcionando. Y no desilusionar a la afición. Porque yo, con todo el mundo que he estado hablando y que hablo, pues... Es que parece que no quieren saber nada de nada. La verdad es que está el ambiente muy apagado. Y voy a hacer una... Perdón por la similitud, pero parece que la directiva es china, pero es que parece también que los socios somos chinos. Vamos, que nos han engañado a los unos y a los otros, como a chinos. Es lo que quiero decir. Bueno, don Javier, ahora vuelvo contigo, Paco. Sí, sí. Vale, no te preocupes. Bueno, pues nada, ya más o menos han explicado ellos. Yo, el tema es que es difícil encontrar en esta temporada un acierto en el club. No hay acierto en nada. O sea, no puedo decir deportiva ni nada. Es que ha sido un desastre en todo. O sea, no veo nada positivo de este año. Absolutamente nada. E incluso creo que se van superando a término de la temporada y siguen tocando las narizas. No es una cosa que me llama la atención. No sé si es que en el club se han metido enemigos del Granada directamente. Es decir, ¿cómo nos cargamos el club? Vamos a ver. El año que estuvo genial el Granada, se tomaron una serie de decisiones cuando estuvo en Europa. ¿Cómo nos cargamos el club? Tomamos las decisiones oportunas para cargarse el club. Y ahora, este año sube a primera. ¿Qué decisiones tomamos para cargarnos al club? Se lo han cargado al club otra vez. Lo han descendido. Pero es que el problema es que espero que haya un límite. Porque es que siguen. Dentro de dos o tres semanas viene la campaña de abonados. El abonado ya no está pasivo. Está de mala leche. Es que el abonado, el aficionado del Granada, el que no es muy del Granada, dicen, ah, yo paso el baloncesto o el Madrid. Pero el que es aficionado del Granada está de mala leche. Yo estoy de mala leche, soy aficionado del Granada, voy a serme socio del Granada. Pero creo que no deben de seguir de esa manera, tengan que cambiar totalmente de rumbo, porque esto va muy mal, muy mal, muy mal. Y tienen pisos de empeorar, que es lo que yo veía muy difícil que empeorara. Y veo que va poco a poco empeorando. Sí, la verdad es que van para Sevilla que tiras pavazas. Es decir, justamente, José, es que no te encuentras con nadie que te diga, oye, esta gente no está haciendo muy bien, vamos a aplaudirle. Es que cuesta trabajo encontrar una medida acertada. Es que este año ha sido un auténtico desastre absolutamente todo. Ya no solo, como decía Paco, no es lo que todos vemos, no es lo deportivo. Vale, mira, se puede hasta descender incluso que no hayas tenido suerte. Pero no de la manera que se ha hecho. Pero no como se ha hecho. Pero es que en los despachos también hemos sido una auténtica ruina, cuando, por ejemplo, van y nos eliminan de la Copa del Rey haciendo el absoluto ridículo. Es que incumplen, socialmente y en tema marketing, incumplen con uno de los bienes que tiene el club, que es su afición. Porque efectivamente lo que percibes por los socios en relación a lo que percibes por televisión, a lo mejor es un porcentaje mínimo. Pero ellos lo están maltratando de una manera... Además, mandando una serie de Burofaz, se demuestra o no que esa persona ha vendido ese partido. Pero es que es una medida absolutamente anticomercial. Es decir, un club que ha descendido de categoría, que no tiene ningún ambiente en pos de la campaña próxima de abonado. Y ahora emprende esa aventura que yo, al menos, estoy preguntando a compañeros y tal, si esto se ha producido o algo similar en algún punto del mundo. Y me dicen que ellos no lo conocen, no lo recuerdan. Además, al terminar la temporada, cogen, que estamos calentitos los granahinos, calentitos y contentitos. Pues cogen y ahora se ponen a meterle palos, que además que se los están pegando a aficionados de toda la vida. Que conozco gente que son aficionados de toda la vida. Y algunos por comentarios, ni siquiera por vender el carnet, que yo lo he visto en el estadio, que no han vendido su carnet. Es que simplemente me han hecho un comentario, mira que hay ahora esto que... Es inaudito, es inaudito. Es increíble, es que no lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Da sensación como una decisión. O decirme, el que haya tomado la decisión, echarme por favor, pagarme y echarme. Es que no lo entiendo. Además, van a terminar de hacer el ridículo. No va a quedar en nada todo esto. Después de todo, al final, no van a quedar en nada. Además, yo creo que van a esperar a que el socio ahora dé su explicación, los que la den. Porque hay otros que ya nos comentan que no van a molestarse ni en contestar el burofaz. Y ya no sé qué va a hacer el club. Es que le están enviando un burofaz al cual hay que... Tú como abogado, José María, al cual hay que prestar contestación. Lo que te piden es que conteste. No, lo que están buscando es que haya una certificación para tomar una medida. Darte por notificado. Supuestamente abre un expediente. Sí, pero quieren que lo que tú tengas que alegar, que conteste ese burofaz diciendo y explicando y mandando una foto si estuviste en el estadio. Qué ridículo es eso. Bueno, pero yo es que no entiendo a qué te lleva. Vamos a ver. Que 50 socios... Bajo amenazas de quitarte... Es decir, de no dejarte que te abones de nuevo. Bueno, pues a lo mejor eso es recurrible porque me dan de baja de socios por una actitud arbitraria en el cual digan que yo he revendido. ¿Qué revendido? ¿Por qué? Porque he puesto un anuncio. Tengo una entrada que la cedo a cambio de un bolígrafo BIC por 100 euros de bolígrafo. Y regalo entrada del ganada. Eso es el truco, ¿no? Una historia. Mira, que el que quiere una venta, si no tienes ni que anunciarlo. En la cafetería, oye, tengo un carnet en la entrada del Madrid que me da 200 euros de que te la doy o 150. Ya está, no la anuncias en internet. Eso es una tontería. ¿Qué vas a persiguir? ¿A 50? ¿Por qué? ¿Eso quién te lo ha dicho? ¿El inspector de Hacienda porque quiere el 21% de 100 entradas? ¿Tú qué estás? ¿Siendo más justa que el Papa? ¿O estás haciendo como los malos políticos? Para que no se hable de otra cosa, de que te han chiflado los últimos partidos, de que ha salido caneado en todos los partidos, a pesar de lo que ha intentado, de que no tienes futbolistas, de que no tienes entrenadores, de que no tienes nada. ¿Vamos a hablar de otra cosa? Es una tontería. Eso es política todavía, ¿no? Pero en el fútbol aquí empieza a funcionar a términos de la temporada, empieza a hacerlo bien para ver qué vas a hacer. Porque todo el mundo lo que está esperando a ver qué hacemos. Darle ahora, hacer esta acción, llamar a los socios. Bueno, yo creo que esta es la comidilla, que es lo que se está hablando. Es lo único de lo que se está hablando, Paco. No se habla de otra cosa. Es una pena, porque está perdiendo energía y tonterías, porque al fin y al cabo son tonterías. Porque esto de que usted puede disponer hasta el día antes de su entrada a las 12 y si no las ponemos a la venta. Oiga, eso lo dice usted antes de empezar la temporada. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado en esa situación y digo, ostras, para que eso es. Y que he tenido que coger ahí ese mismo día, antes de las 12, a sacar la entrada, ¿no? Y demás, pero eso lo hizo usted antes de empezar. Pero es que si un señor lo quiere regalar, lo quiere hacer, como ha dicho José María, es suyo. Oye, ¿todo este tipo de medidas, Paco, cómo van a afectar a la campaña de abonados? Pues lo van a ver. Un 30%, del 30 al 40% es lo que se viene perdiendo. Y lo van a ver. Yo, por ejemplo, los dos abonos que tengo, el de mi hijo y el mío, los voy a sacar. Pero somos aficionados. Que llevamos mucho tiempo. Por todo, soy de los fijos. Hemos estado con el granado en Marto, allí, aquí y estamos ahora. Pero hay gente que cuando Granada subió a primera fue cuando se enteró de que aquí había un campo de fútbol y los cármenes y fueron. ¿Qué se piensa? ¿Qué esa gente va a hacer? Hay mucha gente que dice, yo, para ir a la segunda no voy. Oye, que yo he visto el Málaga en primera y tú también. ¿Dónde está el Málaga ahora? En el fútbol son todos panes prestados. Lo más triste es que el club, por mediación de Sofía, nos pidió disculpas. Nos dijeron que se habían portado, que se habían equivocado, que habían cometido muchos errores, que iban a revender. O sea, iban a... Yo ya no he revendido. Bueno, si ellos iban a revender el club, que también lo han intentado ellos, revender el club también. Ellos en las entradas no, pero ellos han intentado revender el club. Eso que no lo olviden. Pero claro, es su club. Entonces, pues, que pidían disculpas, que iban a rectificar y tal. Y lo que vemos es que no están arrepentidos de nada. No corrijen. Todo lo contrario. Los que están en las bordes todavía. Están más enfadados. Enfadados encima con la afición. Que es la única que ha respondido en el Granada. Lo único que ha salido bien. Que el campo lo hemos llenado hasta el último partido. El último partido fue cuando ya falló la gente. Y es lo único que ha funcionado. Y es al que quieren darle palos. Yo entiendo, y es legítimo, ya que hicieron la medida como el Madrid, ofrecer la venta de las entradas. Tú no puedes ir, bueno, mi carnet, no voy a ir. Pues tú se lo ofreces al Granada, igual que el Madrid. Yo he ido a ver al Madrid. Efectivamente, lo han quitado. Hay entradas libres. Un socio no puede ir, pone a disposición su carnet, el Granada lo vende. Y después se queda con una parte y te lo vende a ti. Yo lo entiendo. Que el Granada quiera, legítimamente, oye, pues esto es una posibilidad. Tú no vas a ver tu entrada. En vez de perderla, me la dejas, yo la vendo. Porque tú no la vas a vender a nadie. Yo en vez de regalárselo a uno que no va nunca al fútbol, oye, pues se lo da a uno que tiene interés. Me da una cantidad de Granada. Oye, eso está bien. Y que el objetivo de amedrentar, mira, que es ilegal, arrebento para arriba, pero que nosotros lo tenemos a disposición. Oye, eso es legítimo. Pero que una vez que se ha producido el hecho, ha terminado el partido, cuando ha pasado un mes, cuando tenemos lo que es aquello encima, que te pongas a perseguir a los socios, esto es de niños chicos. De malos gestores, de malos directores deportivos, de malos empresarios y de malos de todos. En cualquier escuela de marketing, yo creo que cualquiera de los alumnos en la primera semana, ven ya esta acción y el más limitado se echa la mano a la cabeza. Lo contrario, lo contrario. Hacer lo contrario. El enemigo lo hace y el enemigo lo haría. Tienes que hacer esto, esto y esto. Puede suspender en dictado, pero copiado. También tienen un texto, vamos, es que no puede ser el no respeto o ningún respeto a las minorías. No ya de socios, sino de accionistas. Porque yo, por ejemplo, yo tengo acciones de Granada. No tengo la mayoría, pero yo tengo acciones. A mí no me han escrito una puñetera carta de que va a ir a una junta. Y eso lo pone la ley mercantil. La gestión que tiene... ¿Te han dado dividendos? Sí. Porque ganaban ganados. Ya sabías dónde metían las pastas. O sea, no digas que es de dividendos, porque ya sabías dónde metían. Pero es que resulta que ni eso. O sea, es que esto es mío que sí, que es para ti. Pero que es para ti, que llegará un momento que es para ti, para ti y para ti. ¿Entiendes? Es que la gestión ya no es ya deportiva, sino lo mínimo administrativo, lo mínimo legal. Es que ni eso. A ti no te han comunicado nunca nada. Nunca nada. Y además, es que eso... Además, tú tenías mucho gachondeo el asunto. Porque cuando... ¿Cuándo? No sé, cuando el concurso... A un accionista sí le han comunicado. No, no, no. A otros no sé. Pero a mí te puedo asegurar que no. Sí, pero hay esa asociación que hay y tal. Pero yo no estoy obligado a hacer una asociación. Él tiene una pequeña parte de la propiedad. Ahí es donde voy. Digo yo, José María. Con un accion ya viene. No, no. Algo más de uno. Pero y como yo, hay más gente. Pero es que resulta de que jamás, ni cuándo esto, ni cuándo lo otro, ni cuándo nada. Así de claro. O sea, que mire usted. Que esto, lo he dicho antes, son panes prestados. Y que los señores estos de China están hoy. Y claro, se aprovechan los de la gestión deportiva. Que no sé, habrán pasado alguna vez por un rapuerto a un campo de fútbol. Porque el director deportivo se llama Toñazi, creo que es, ¿no? Toñosi. O Toñosi, Hugo Toñosi. Entonces, a lo mejor pasó un día por un campo de fútbol. Porque otra cosa, el hombre que me perdone. Pero no puedo decir otra cosa. Hemos concluido por ahí. Don Javier Marero, mucho de verte. Gracias por estar aquí, José Manuel. Amigo Paco Viedo, no te pierdas. No, pero yo cuando me llame. Que te volverá a llamar pronto. Ahora estás más desocupado también. Aunque estás estudiando. Me han dicho que estás en... Bueno, estoy como los mayores. Ampliando conocimientos. Que tú ya tienes muchos, pero bueno, más todavía. Y don José María Marero, mucho de verte. Igualmente. Y él sigue en abogado en ejercicio. Y ahí peleando todos los días. Devantando el país. Eso es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y nuevamente estamos con un buen momento. Porque un equipo de Granada ha ascendido de categoría. Equipo femenino. Y con ellas y con quienes las dirigen vamos a estar en tan solo un momento. Bueno, vamos con un buen momento para nuestro deporte. Porque tenemos ya un equipo de baloncesto femenino en Liga Femenina 2. Para que nos centremos en la tercera categoría del baloncesto femenino español. Y bueno, el GMP comienza ya a recoger los frutos de un trabajo de cantera. De un trabajo muy callado. De un trabajo que ha tenido poca o ninguna ayuda en todo su recorrido. Y que bueno, poco a poco va encontrando esa luz al final de un túnel muy largo. Porque el deporte de cantera, el baloncesto de cantera, es una actividad que tiene sus grandes momentos. Evidentemente cuando se enroló en el Antonio Gómez Nieto sabía dónde se metía. Pero siempre gusta más cuando hay palmada en la espalda y cuando hay ayuda. Don Antonio, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Enhorabuena. Muchas gracias. Por ese ascenso de categoría. Ya empiezan a verse frutos, bueno, a un nivel que comienza a ser importante. Está en la tercera categoría en el bronce del baloncesto femenino español. Y bueno, y a partir de ahora puede empezar ya una nueva etapa, ¿no? Bueno, tú nos conoces desde que nacimos. Incluso yo creo que estuviste en la fiesta de la presentación. Sí, sí, sí. Ayer en el Hotel Luna y cosas así. Exactamente. Bueno, en un deporte de cantera. Parece que fue ayer. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, Antonio? Diez años. Estamos en nuestro décimo negocio. Diez años, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, es un proyecto de cantera. Evidentemente somos deportistas y somos competitivos. ¿Siguen todos los que iniciaron el proyecto, Antonio? Javier Roja. Todos, todos. Ballesteros está, los recuerdos. Javier Roja, Fran, Michi Rivera, mi hijo Alejandro, ¿vale? Y dos... En el mundo femenino pues tenemos a Raquel y tenemos a... ¿Cómo se llama? A Isma, Isma Guerrero, ¿vale o no? Muy bien. Y seguimos igual, no ha cambiado nada. Nuestro objetivo siempre ha sido lo mismo, de ir fomentando, educando en el deporte, creciendo cada día más, teniendo un poco de más estabilidad, aportando en colegios que nos llaman, que podamos colaborar. ¿Seguís con la instalación de Inacua alquilada? Sí, evidentemente. Eso es una instalación municipal. Que apagáis religiosamente. Evidentemente. Antes, ¿tú querés más ayuda? Ya no solo... No, yo no quiero más ayuda. No, no, ¿tú querés alguna ayuda? Me refiero, no, imagino, como cualquiera, como es natural. Hombre, a ver, ya estamos en Liga Femeniado, lo mismo que en todas las ciudades, en las Canarias, en el País Vasco, o sea, el baloncesto masculino, salvo los equipos de fútbol, los demás se financian con ayudas institucionales, evidentemente, más, menos, punto. El Cabildo, Insular, el otro. O sea, si hay equipos profesionales para subsistir, equipos profesionales que generan esto, pues ayudan, evidentemente, porque el baloncesto es así y se requiere para competir unos presupuestos muy altos. Y en este momento, el baloncesto femenino, el máximo equipo de la ciudad y de la provincia es el tuyo. Nosotros, y en Andalucía, está en nuestra categoría, está Sevilla, baloncesto Sevilla, y después el núcleo de Málaga, que Málaga, pues... Málaga otro mundo, ¿eh? Si no es un equipo de fútbol, el que lo financia, pues una entidad deportiva como Unicaja. Málaga otro mundo para todo, Antonio. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, simplemente, yo lo que quiero, a ver, no es que no vengo aquí a pedir nada. Si yo lo que... Llevamos 10 días desde que ascendimos, y bueno, voy a buscar, estamos llamando, buscando... No se puede perder tiempo. Desde el primer día, estoy intentando, pues evidentemente, que me reciba el ayuntamiento, el presidente de la Diputación, la Junta de Andalucía, y bueno, primero porque el apoyo institucional es básico, y eso nos ayudará también después a intentar en el mundo empresarial, aparte de que nos conocen, porque hemos hecho un trabajo sigiloso, pero estamos a un nivel de cantera, y ahora pues vamos a jugar a un nivel nacional y vamos a intentar por todos los medios... Y un trabajo ordenado, un club ordenado, y un club que tiene... Y además que apuesta decididamente desde un primer momento por el baloncesto femenino, y evidentemente eso tiene que tener una respuesta de ayuda a todo nivel, a nivel público y a nivel privado igualmente, ¿no? Su entrenador ha sido Quique Gutiérrez durante toda la temporada, Quique, que es un hombre ya con sobrada experiencia, y con mucho asistente en el mundo del baloncesto, también en el mundo femenino, él estuvo en la época de Raga también, en aquella época gloriosa, en lo deportivo, Quique, y que ahora ya tiene un ascenso a bronce con estas jugadoras, que ahora estaremos con ellas, ya hablaremos de cómo le ha ido la temporada. Quique, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, mejor imposible, ¿no? Sí, yo tenía ilusión, pero fríamente lo veía muy, muy difícil, con lo cual ha sido una sorpresa y una alegría enorme, porque no lo veía factible. Lo habíamos intentado durante dos años, y este año, bueno, se han dado una circunstancia a favor, las jugadoras han estado a un nivel muy alto, y bueno, han salido bien estos deportes, a veces las cosas salen bien, a veces haces lo mismo y no te salen. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo siempre hacer algo en Granada? ¿Y qué? Bueno, yo creo, no sé, yo creo que hacemos muchas cosas, tampoco hay que flagelarse, ¿no? Llevamos la historia en masculino, en los últimos 40 años hemos estado casi siempre en ACB o en Les Boros, muy pocos años en tercera categoría. Femenino es más complicado, porque el deporte femenino ha irrumpido ahora con fuerza en España, en los últimos años, y es más complicado hacer algo que continúe. Sí, pero últimamente parece que todo es fútbol, ¿eh? Bueno, pues porque el fútbol está a un nivel muy alto, ¿no? A nivel mundial y a nivel español, ¿no? Y entonces, pues hay que pelear, hay que pelear mucho, y bueno, se necesitan ayudas, evidentemente, para que los proyectos tengan continuidad. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con Noelia Rubio y Eli Martínez, que son dos jugadoras, ella es base escolta del equipo, y Eli es alero del equipo de Gutiérrez. Bueno, las dos enhorabuena, yo creo que sí, porque un ascenso no se consigue todos los días, ¿no? Muchas gracias. El siguiente paso será mucho más complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis sentido? Porque cómo ha ido es evidente, habéis ascendido y no se puede hacer mejor, ¿no? Pero cómo ha transcurrido la temporada y cuál es vuestro día a día, contadme un poco, ¿no? Porque, en fin, sé que no me vais a contar penalidades porque Antonio lo tiene todo muy controlado y no se le escapa detalle. Y yo creo que es difícil estar en un club, si lo dirige Antonio, donde haya algún problema. Se podrá llegar hasta donde se pueda llegar, pero que las cosas se hacen bien. ¿O no, Noelia? Sí, yo llevo bastantes años en el club, desde el primer año que salió el equipo nacional, y es verdad que siempre lo he sentido como en mi casa. Al final, como una gran familia, todo el mundo te conoce, nos conocemos todos, jugadores, entrenadores, parte de la directiva, como es Antonio, como es Frank. Y es verdad que te cuidan y te tratan como una persona más de la familia. Bueno, y no seréis la primera que tenga promoción y que pueda llegar a cotas mayores. Ya sé que el baloncesto femenino aquí se maneja poco o ningún dinero y que salir de casa es muy complicado, pero bueno, sentirse importante y que empiecen a conseguir ese objetivo deportivo, Eli, es muy importante para vosotras, ¿no? Sí, porque es verdad lo que ha dicho Quique, que realmente ascender a Liga Feminina 2 actualmente es muy complicado. Y es como que hace unos años para nosotros era, pues, básicamente era impensable, porque había equipos muy buenos, había mucho nivel. Y, bueno, yo creo que hemos ido construyendo cada año un poquito más, un poquito más, un poquito más, y al final, pues, lo hemos conseguido. El tener buenos entrenadores es fundamental. Hombre, eso yo creo que es muy importante. Y la base está muy sólida, entonces también eso ayuda. Y, claro. ¿Qué nivel estáis encontrando en esta categoría? ¿Y qué nivel os vais a encontrar en la siguiente? ¿O estáis ya en bronce? Yo creo que ahora es un salto grande de categoría. Al final, la nación ha pasado años que ha habido un muy buen nivel, a nivel andaluz y demás, pero ahora yo creo también que ha habido unos años que muchos equipos juniors, hay buenas categorías juniors, se han metido en Liga Nacional, y al final eso ha hecho a veces que, bueno, haya bajado en algunos partidos el nivel. ¿Os encontraréis ya con jugadores extranjeras? Sí, sí. Algunos equipos tienen, bueno, ese apoyo a lo mejor económico que en otras ciudades se ve y han podido fichar. Hace tres años, no, hace cuatro, jugábamos unos cuartos de final y, bueno, Córdoba era nuestro rival y pudo fichar a jugadoras de aquí. Al final ficharon a Conchisa Torre, Isala Torre y eso, pues, que ahora... Oye, uno, uno ve cuando avanza, ¿no? ¿Vosotros habéis dado cuenta que durante el transcurso de la temporada habéis mejorado, habéis avanzado el nivel? Sí, a ver, yo creo que sin duda, porque al final el jugar en la fase de ascenso contra gente que da un salto de calidad y un salto físico importante, al final te hace o avanzar o es que no gana el partido. Entonces hemos visto como poco a poco el equipo ha ido mejorando, ha ido estableciendo, pues, lo que quería hacer y cómo, y yo creo que al final se ha visto reflejado en la fase, que hemos jugado contra equipos muy buenos y hemos sabido responder. ¿Soy de Granada, no? Bueno, no, yo soy de Córdoba. Bueno, ¿Córdoba y tú, Eli? Yo de Almería. Tú eres de Almería, pero bueno, estáis aquí, ¿eh? Sí, consideramos Granada como la segunda casa, sí. El baloncesto femenino, yo, hay que asociarlo a baloncesto universitario. Vale, vale, vale. Porque, primero, porque es así, porque las mujeres hacen carreras muy chulas y son muy inteligentes y hacen grandes carreras universitarias y Granada no tiene, o sea, somos capaces de aglutinar muchas niñas con 18 o 19 años que puedan jugar baloncesto y dicen, oye, pues yo me voy a Granada. Y luego, sí, pero primero el baloncesto y luego la carrera, o primero la carrera y estoy aquí y voy a jugar al baloncesto, es que no lo sé lo que ha sido. A ver, es que eso realmente depende de cada una, o sea, al final tú llegas tu primer año de carrera y te puedes tomar el baloncesto pues como un ocio y, o como tomártelo. Pero que tú viniste a Granada a estudiar, ¿no? Claro, yo vine a Granada como estudiar. Ahí es donde voy. No te ha traído aquí el baloncesto y ha hecho una carrera de las que había aquí, ¿no? Venimos a estudiar, lo que pasa es que luego, claro, encuentras un equipo que te encuentre a gusto, compañeras que te hacen sentir bien y al final compitas a un nivel que, bueno. Pero hoy en día se mira ya incluso la que quiere jugar baloncesto, mira porque tiene la posibilidad de cambiarse y es más fácil buscar o incluso hay jugadoras que hasta se apuntan a universidades privadas y hacen online. Por tal de poder jugar en ese club. O sea, ya casi hay otra mentalidad. No sé si lleva siete años aquí o seis años, él y lleva cinco. Ahí ya te lleva mucho tiempo. Pero bueno, que eran jugadoras que conocidas porque no he jugado una fase del Campeonato de España aquí cadete. O sea, al final de Lucía nos conocemos y al final, oye, que voy para Granada. Oye, pues, queréis, no sé, Olga, pues, jugaba en Unicaja, habíamos enfrentado contra ella en categorías inferiores. Viene para acá, pues, perfecto. Es una vida vinculada a este deporte, Antonio. Y lo bonito es compaginarlo en la época universitaria. Muy pendiente del mundo, muy pendiente de toda aquella jugadora que puede interesar. Bueno, es que lo hace prácticamente porque sí, porque te gusta y porque, sobre todo, el balcesto femenino... El club está especialmente volcado con el femenino desde primera hora, ¿no? Bueno, porque al final es más fácil destacar. Porque al momento que tengamos un niño que de eso, pues, ocurre casi todas las temporadas, tengamos un niño, pues, al final, o se lo lleva a Unicaja, o Fundación dice que le interesa... ¿Cuántos te han quitado ya, niños? Bueno, no sé, no es quitar. Bueno, quitar, o se han ido, o lo han fichado. Bueno, a lo largo, bastante. El último fue un chaval que está en Unicaja y es el mejor de Unicaja en su categoría en infantil, ¿no? Pero bueno... ¿Y niñas también? Niñas, más o menos, a ver, Marta se fue al siglo XXI. Y otras que... No. Este caso, este año, ha sido la hija de Javi Roja, que la ha fichado en Juventus Badalona, siendo infantil. Sí, sí, sí. Hicieron una buena oferta, digo, estudios de club, evidentemente, Juventus Badalona puede vender lo que quiera. Pues, claro, es un gran club. Es un gran club y todas esas cosas que la iban a cuidar muy bien y todas esas cosas. Y, evidentemente, pues, es un salto. Pero bueno, todas esas jugadoras que van saliendo, o jugadoras, pues, con el tiempo, a lo mejor con 22, 23 o 24 años, pues, aquí tiene su club para volver. Y con 24 años estás todavía en la flor de la vida. Estás contento con Quique, ¿no? Yo le convencí. Ha fichado a la estrella. Ha fichado alentador estrella. Sí, nosotros aquí nos engañamos mutuamente. Del baloncesto femenino seguro y del masculino porque él no quiere, pero vamos. Nosotros nos engañamos casi mutuamente. Pero hablando de la dificultad que antes quería, que hace tres temporadas la Federación Española cogió la fase final de... y entonces, antes, en Andalucía, prácticamente subía el equipo campeón de Andalucía, con lo cual se podía subir, y ahora es toda España. Con lo cual es muy difícil. Oye, ¿tú quisiste en tu momento hacerte con la plaza del Raca, antes de que prácticamente se lo llevaran a otro sitio, no? ¿Te arrepiento o estás contento de haberlo conseguido en el terreno de juego? El tema no fue así. Lo que no quería es que desapareciera la plata. No es que yo quisiera. Oye, mira, yo estoy dispuesto. Yo no quiero desaparezcar. Pero claro, no hubo claridad en nada. Con lo cual nosotros no íbamos a meternos en algo que no... Lo has preferido así. ¿Estás contento de haberlo conseguido en la pista? Bueno, que yo borro el contenido y nosotros, a nuestro camino hasta llegar a esto, evidentemente, muchísima más satisfacción la que hemos tenido este año. Quique, ¿cómo va a ser la próxima temporada? Imaginemos que ya tenemos todo el dinero, toda la ayuda, el equipo está jugando donde tiene que jugar, ellas están contentas, imagino que se verán reforzadas por gente que llegue para poder competir en esa categoría, pero rápidamente estamos fuera de tiempo. ¿Cómo va a ser la próxima temporada? No, pues apasionante, apasionante, un reto. Y ya seguiremos hablando el año que viene y tal, lógicamente. Un reto y, bueno, una liga diferente en la que cada semana habrá un examen importante, no como este año, que no hemos tirado semanas y semanas que no teníamos rivales a nuestro nivel hasta casi llegar la primavera. Y entonces, pues eso a mí me transmite mucha ilusión, ¿no? Yo, suena mal, pero yo quiero perder partido porque eso es lo que te enseña y lo que te hace mejorar. Pues nada, Antonio te dirá, pierde poco, ¿no? O sea, posible, pues estando arriba, él venderá mejor la publicidad o quien te haya encargado de ello. Nosotros aprendemos. Y el aire siempre viene mejor cuando se gana. Ganar o perder es la consecuencia de lo que hagas, no es el fin. El fin tú quieres ganar, pero si te enfrentas a una categoría de nivel, lo normal es que pierdas más que ganes. O sea que no es... Pero yo creo que lo vamos a hacer las cosas bien y evidentemente la ciudad nos va a apoyar y la afición de baloncesto en Granada no es de masculino, es masculino y femenino, de eso estoy seguro. Correcto, estoy de acuerdo totalmente. Además, baloncesto femenino, máxima categoría de baloncesto femenino que tenemos en Granada. Por lo tanto, Noelia y Eli, espero que lleguen las ayudas y que tengáis una buena temporada. A trabajar, a entrenar mucho, o iréis a vuestra casa, lógicamente, pero bueno, hay que volver pronto para empezar a entrenar. ¿Cuándo han marcado el regreso? Porque ahora estaréis de descanso, no sé ya si habéis terminado el entrenamiento. Sí, ahora mismo estamos de descanso, pero todavía no tenemos... ¿Y cuándo se vuelve? No lo sabemos. No hay fecha todavía. No hay fecha todavía. Pero bueno, imagino que para finales de agosto, primer de septiembre, más o menos... Sí, es que la liga empieza en octubre, por lo cual empieza cinco o seis semanas. En parada buena. Cinco o seis. Muy bien. Bueno, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Buenos días, sí, bienvenida. Oye, que vaya mucho tiempo. Soy medio granadina. Gracias, Antonio, por estar aquí. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, Quique. Muchas gracias. Que sigas todo bien. Bueno, nos marchamos a bordo de nuestro subardo de Esparato de Moción, con la sonrisa de Entadén. Le dejamos también con alta repostería de Puerta Ornina. Le envío un abrazo muy fuerte y le espero mañana. Muy buenas noches. Elige el camino difícil, el poco transitado, el misterioso y enrevesado. El que te suba las pulsaciones, que no sepas ni a dónde lleva, ni te importe. Toma el camino difícil, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac, aunque te aleje de casa. Tú que puedes, elige el camino difícil. No todas las carreteras están hechas para todos los coches, pero hay un coche hecho para todas las carreteras. Nuevo Crosstrek, la carretera elige. Consulta condiciones en subaru.es En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción, porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. Sobran las palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!